Buenas, ¿cómo habían? Veníos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy, hoy no vamos a estar hablando exactamente de eso, del mundo del cine o de las series, sino que vamos a estar comentando mi parecer y haciendo una crítica sobre el libro Dune de Frank Herbert. Este pequeño libro de la editorial de bolsillo, es la que leí yo, cuenta con aproximadamente, tiene exactamente 702 páginas, de las cuales 60 páginas forman parte como de una enciclopedia del mundo de Dune, de este libro en particular. Así que de historia, por así decirlo, de trama posta que vas a estar leyendo, van a ser 640, 650 páginas. Bueno, ¿por qué elegí leer este libro? Este libro decidí leerlo y comenzar a leerlo particularmente cuando se confirmó y se oficializó que Denis Villanueva iba a estar dirigiendo una nueva encarnación, una nueva adaptación del libro de Frank Herbert Dune. Esto, primero comenzó siendo un rumor, por mediados del 2017, antes de que se estrene Blade Runner 2049, de este mismo director. Ya antes de que se estrene esta película, ya estaba y comenzaron estos rumores de que el director iba a estar encargándose de este proyecto. Luego, creo que fue para principio del 2018 ya, o para fin del 2017 de ese año, se confirma y se oficializa que Denis Villanueva iba a estar encarando este nuevo proyecto. Dune es un libro, creo que para todos los lectores de fantasía o de ciencia ficción, alguna vez lo han escuchado hablar, han escuchado algo, habrán leído algo. Y además tenemos una adaptación de 1984 de David Lynch de este libro en particular. Así que, de alguna u otra manera, si perteneces y te gusta el mundo de la cultura pop, conoces y habrás escuchado alguna que otra vez de Dune. Dune es un libro que se publicó en 1950, si mal no recuerdo, por el autor Frank Herbert. Y es considerado una de las obras maestras de la ciencia ficción. Y también se considera a este libro como el padre en sí de la ciencia ficción, que no estaríamos viviendo un mundo de relatos de ciencia ficción como de películas. O sea, no estaríamos viviendo el mundo que conocemos hoy en día si no hubiese sido por este libro, donde se dice, se comenta que George Lucas sacó un montón de ideas de acá para luego crear su mundo de Star Wars. Y obviamente hay un montón de libros, de novelas, de series, de películas de esa época y de hoy en día también, que sacan y han sacado inspiración, aunque quizás no lo sepan, de ideas y de conceptos que se manejan en este libro, Dune. Ahora, ¿qué me pareció este libro? A ver, comencemos quizás con lo que es la historia. La historia está bien. A ver, no es algo que hoy en día, si te lo pones a leer, no es algo que te va a fascinar en cuanto a novedad. Porque ya has visto y has leído un montón de productos que se han inspirado en este relato. Entonces, cuando vayas a este mundo en particular y a esta trama, no te va a sorprender para dónde va a ir encarando el hilo conductor del libro. Porque ya es de un primer momento, en las primeras páginas, ya tenés una idea cómo va a terminar y el libro y la historia termina culminando de esa manera. Ya sabés exactamente todo lo que va a pasar. Y eso es algo que le juega en contra para los lectores nuevos, ¿sí? Pero igualmente, el libro está muy bien elaborado y construido a través de tres libros. Es decir, el argumento, la trama argumental está dividida dentro de este libro en tres apartados que son llamados libro 1, 2 y 3, ¿sí? El primer libro creo que se llama Dún, el segundo libro se llama Muad'Dib y el tercer libro, El Profeta. Quizás puede ser que el segundo y el tercero en realidad sea al revés y que me esté confundiendo, pero creo que esos son los nombres de cada uno de estos apartados. Para mí el mejor apartado es el apartado número primero, el de Dún. Dún, siguiéndole el segundo y siendo el peor, si es que de alguna manera tenemos que rankear estos libros, el último. Y ahora me voy a explicar por qué considero esto. Antes comenté que hace dos años, cuando se oficializó que Denis Villanueva iba a estar dirigiendo esta nueva encarnación, esta nueva adaptación del libro Dún, fue ahí donde decidí comenzar la lectura de este libro, pero estamos en 2020. Pasaron un poquito más de dos años, ¿por qué tardé tanto? Bueno, la realidad es que cuando se oficializó esto, a las semanas siguientes compré el libro, es decir que lo tengo en mi poder hace dos años, y comencé a leerlo en ese momento. Leí 200 páginas y no sé por qué lo abandoné, lo dejé. En su momento no estaba tan atrapado y no estaba entendiendo muy bien el mundo en particular que estaba viviendo, que estaba metido en él. Luego me enteré, y esto es algo completamente idiota y tonto de mí, me enteré que al final del libro, como por ejemplo si has leído La Naranja Mecánica, La Naranja Mecánica, para poder entender muchas cosas que se comentaban y los personajes decían, y las palabras que utilizaban, tenías que recurrir a un diccionario que se encontraba en el final de este libro, si mal no recuerdo, donde te decía, esta palabra significa tal cosa, esta palabra significa tal otra, y entonces cada vez que decían esta palabra tenías que recurrir a ese diccionario y así poder entender el significado de lo que se estaba diciendo, lo que se estaba comentando. Bueno, algo similar se puede llegar a decir de Dune, donde Dune tiene como una enciclopedia para que entiendas primero cómo está compuesto este mundo, este universo, y además hay una especie de diccionario donde ahí van a estar volcados varios significados y conceptos de palabras o de conjugación de palabras que se van a estar repitiendo y se van a estar diciendo una y otra vez en este libro. Y eso yo no lo tenía idea, no lo sabía, y yo empecé a leer el libro y empezaba a leer palabras, digo, ok, más o menos entiendo lo que puede llegar a significar esto, pero no del todo y no estoy seguro. Y seguía, y seguía, y seguía, y después digo, pero no sé si estoy entendiendo bien todo. Y después me enteré de esto y tiré el libro a la mierda y me enojé y no lo volví a retomar porque sabía de que había muchas cosas que me había perdido por esa estupidez y no tenía ganas de volver a empezar a leerlo para poder entender bien todo desde cero. Fue así que pasaron dos años, leí otros libros, y ahora con el tema de la cuarentena dije, basta, es el momento porque sí o sí quería leerlo antes de que se estrene la película de Denis Villanue en diciembre de este año. Cuestión, comenzó la cuarentena y empecé a leerlo, lo empecé a leer de a poco y para mi sorpresa me gustó muchísimo y me entretuvo un montón la primer parte. Todavía yo no había llegado a terminar el libro primero, el primer apartado y lo había abandonado en esa primera lectura que había tenido dos años atrás. Para mi sorpresa empecé a leer, empecé a leer este apartado desde cero de vuelta al libro y me llevé esta sorpresa y me sorprendí de que realmente me estaba gustando y no paraba a leer y quería seguir leyendo, quería seguir leyendo y quería seguir leyendo. Y es así que llegué al libro segundo, al libro tercero y ahora culminé Dune. La verdad que Dune es un libro que si sos amante de la ciencia ficción y de la fantasía tenés que leer, es como un must read. En cuanto al argumento que te tengo para comentar, como una sinopsis en particular estamos en un mundo años luz de lo que conocemos nosotros en una galaxia completamente lejana con otras formas de vida, unas tecnologías completamente distintas a las que estamos acostumbrados nosotros con seres humanoides distintos a nosotros, con otros conocimientos, otras capacidades y en este mundo existen las benegueserit, por ejemplo, que son como una especie de... me sale la palabra y quizás para que ustedes también si no tienen idea de nada culto, son como un culto de mujeres que están destinadas y tienen como una motivación y un objetivo en particular y desarrollan ciertas habilidades para cumplir ese objetivo en particular. Existe una profecía de que en algún momento de la historia va a existir una benegueserit pero hombre y se empieza a rumorear, se empieza a pensar de que Paul Atreides que es el protagonista de este libro puede llegar a ser ese benegueserit masculino y este libro parte desde esa premisa es él el elegido y esto del elegido lo hemos escuchado y lo hemos visto y leído una barbaridad de veces por supuesto que lo es y su casa, la casa a la que él pertenece, a la casa Atreides por el emperador de este universo de estos planetas que forman parte de ese universo en particular le designa a esta casa que se tiene que ir a encargar del planeta Arrakis o conocido también como Dune en donde ahí existe una especie que la especie es el motor del universo es el único lugar donde se produce, donde se puede obtener esta especie la especie sirve para una barbaridad de cosas pero lo más importante es que es un combustible para poder llevar a las naves, sus naves a otras partes del universo sin tener que ellos moverse es el combustible, es la especie más importante de todo el universo y ese universo depende de esa especie si no existe, si de la nada se erradica esa especie el universo tal y como se conoce ese universo deja de existir entonces esta casa debe por orden del emperador debe de ir a hacerse cargo de este planeta pero este planeta también lo está manejando o el anterior administrador era la casa Harkonnen que son los enemigos supremos de toda la vida de la casa Atreides y estos quieren usurpar esta nueva administración de los Atreides y comienza quizás hay un juego de traición, de venganza y ahí comienza y ese es el plot de Dune donde también tenemos y algo bastante particular que se debe conocer y es sumamente importante está la civilización original de Dune que son los conocidos Fremen los Fremen son aquellos que pertenecen y se han criado y se han y han vivido toda su vida en ese territorio, en el territorio en el planeta Dune y ellos van a ser muy importantes de cara al final de la trama eso es la sinopsis y con eso es lo único que deberías de conocer para comenzar a leer Dune la casa Atreides es obligada y es ordenada por parte del emperador irse a encargar de este planeta un planeta completamente desierto en donde no existe prácticamente el agua no existe, no llueve es así la característica de ese planeta es un planeta completamente desierto y puede llegar a hacer que los Harkonnen estén planeando algún tipo de ataque para erradicar a los Atreides de Arrakis y así ellos poder asumir el mando de ese planeta es decir que si controlas el planeta Dune controlas la especie si controlas la especie controlas al universo y eso es la sinopsis de Dune ¿qué me pareció el libro? que si bien hasta ahora este momento dije que todo fan de la ciencia ficción en cuanto a la fantasía, ciencia ficción en libros, series, películas cualquier tipo de contenido que contemple este género tiene que leer este libro ¿qué quiere decir que este libro es una obra maestra? ¿cómo se lo dice? mira yo te voy a hablar desde el corazón no te voy a estar mintiendo no me quiero sumar al carrito al tren de no, si Dune es una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción es el padrino de los libros de ciencia ficción y fantasía a ver, yo no sentí eso como bien te comenté antes comencé a leer este libro si bien no sabía esto de que había un diccionario una enciclopedia al final del libro para poder entender realmente lo que estaba sucediendo lo que se estaba comentando lo que comentaban y los conceptos que se estaban volcando en el libro yo cuando lo comencé a leer me aburrí por más que igualmente había cosas que no entendía por culpa mía yo me aburrí porque no había acción era un libro y un argumento y una forma de contar las cosas a través de conversaciones había mucha conversación de personajes y no pasaba nada no pasaba nada no pasaba nada además sumarle de que no entendía muy bien lo que se estaba hablando y el mundo en sí y lo dejé después lo volví a agarrar dos años después y me llevé la sorpresa de que eso mismo que yo había leído y que a mí me había aburrido me entretuvo una barbaridad y luego de haber culminado el libro para mí ese primer apartado es lo mejor que tiene el libro en ese primer apartado vamos a estar viendo como bien dije es un apartado de desarrollo de personajes de conversaciones de es un juego más a ver es un juego no porque se me vino a la cabeza juego de tronos es por así decirlo un juego de tronos esa primer parte donde la casa de Atreides conoce y sabe que puede llegar a ver una traición interna y es como es este juego político de sé que hay un traidor pero hago que no lo sé para entonces como ir hilando cosas además el personaje de Paul el protagonista empieza a conocer cosas de él que antes no sabía y además la construcción del mundo y el lugar donde están porque además es el primer libro el primer apartado se desarrolla completamente en un en un en una sala por así decirlo en un establecimiento en particular y no tenés movimiento de de los personajes que van para un lado para el otro y conocer más del planeta que quizás eso es lo que más querés no están centrados en un establecimiento recién llegados al planeta y hay conversaciones de personajes y nada más pero esas conversaciones son muy interesantes que para mí es el gran plato fuerte y sirven como una gran introducción a lo que está después por venir y suceder el segundo libro respeta un poco esta introducción que se genera pero ya ya empieza a ser completamente distinto empieza a apurar las cosas en el primer libro vemos una forma de contar la trama un poco más lenta quizás la trama se desarrolla la misma en cuestión de días un par de semanas ya cuando llegas al libro segundo y al libro tercero empiezan a pasar semanas años y se empieza a perder la construcción de los personajes y de la nada llegan del punto de un punto A al punto X y no te cuentan cómo es que pasó por el punto B C D etc 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 en cambio en el libro A estás en el punto A estás en el punto A todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y parece que no que quizás puede llegar a ser aburridos para algunos como para mí lo fue la primera vez pero en realidad ahí está el centro para mí de lo que es el libro luego después nos vamos a trasladar a otros lugares vamos a conocer a otros personajes y otras culturas que está bien pero no está tan bien tan desarrollado y construido como está construido el primer libro y luego para cuando llegas al libro tercero entre capítulo y capítulo ahí empiezan a pasar cosas que no se explican que simplemente suceden y que eso genera un brote en algo que directamente ya va a pasar en el capítulo siguiente y es como que son elipsis constantemente como que corte sucede esto hay una consecuencia esto corte vamos a otro apartado que es una ramificación de lo que pasó antes pero hay una diferencia de un tiempo de hasta de años quizás y no sé se empieza a perder esa construcción que se había logrado en el primer apartado con los personajes también más que nada y para el tercer para el tercer libro ya eso está completamente perdido comienzan a pasar situaciones que que simplemente pasan y y hay ciertas construcciones y desarrollo de tramas que terminan de la nada no no el autor no se tomó 50 páginas para elaborar y contarte esto de una manera épica y fascinante no simplemente fueron 5 páginas y a la mierda y basta y pasamos al otro porque es que el libro y la trama del libro está cargado de cosas cuenta un montón de cosas y eso también es algo que va a perjudicar y terminó perjudicando una barbaridad a la película de David Lynch hoy que estoy grabando este episodio 7 de julio es el día en que terminé de leer Doom terminé de leer Doom y automáticamente me puse en Amazon Prime la película de David Lynch que dentro de poco vamos a tener una crítica de esa película con esto ya ya les digo lo que opino sinceramente no es una buena adaptación punto después vamos a criticarla bien a fondo y por qué el libro está bien las últimas páginas finales son realmente épicas pero también le faltó epicidad a todo el desarrollo de cómo llegar a ese momento simplemente se llega hay una resolución y listo y termina el libro es que me dejó como un sabor a poco el final se me prometió tanto en la primera etapa la segunda etapa acompaña el segundo libro a lo que se hace en la primera y en la tercera la tercera etapa era debería haber sido un libro de igual tamaño para poder terminarlo y cerrarlo bien a esta trama que comenzó en en el en el primer apartado pero bueno la verdad eso es es mi parecer en general no quiero decir y con todo esto que no se les quede en la cabeza de que termina siendo un libro malo para nada es un muy buen libro es un muy buen libro que para mí si bien con todo lo que dije antes de lo que opinaba y por qué es lo que no me gustó a mí qué es lo que me gusta el mundo el mundo que desarrolló Frank Herbert es es excelente es fascinante y y pensar que lo imaginó todo esto lo imaginó en 1950 con la mente de esa época es es fascinante es realmente excelente en cuanto a lo que es la narrativa en cuanto a la la escritura de de este libro hay un recurso que no me gustó para nada al principio me me parecía me parecía raro no lo no lo había leído creo que nunca lo leí y que se haya utilizado este recurso y tan de manera exagerada que es el a ver este libro está narrado completamente en tercera persona no estamos no está contado en primera persona a través de por ejemplo de lo que piensa Paul Atreides no o lo que él ve esto es completamente tercera persona y y esto hace que el autor haya decidido utilizar el recurso de poder ver y leer perdón los pensamientos de cada uno de los personajes y esto es algo que al principio me pareció interesante y raro y peculiar pero después era era molesto era que era realmente molesto tenía un personaje tenías personaje A y B A le dice algo a B cuando le dice el personaje A a B algo automáticamente abajo en una en una letrita en cursiva y negrita lees los pensamientos o sea lees lo que la persona la persona A luego de haberle dicho esto a la persona B dice no pero en realidad no pienso eso y luego B recibe obviamente el diálogo le contesta y abajo aparece el pensamiento de B sé que me está mintiendo es como que constantemente constantemente está yendo de un lado para el otro metiéndote en la cabeza cada uno de los personajes y lo que piensa y llega un momento que ya es molesto y parece como que están tomando al lector como idiota como que es necesario como que es un recurso completamente necesario para que vos entiendas a los personajes que haya que poner los pensamientos de cada uno y para mí para mí era completamente necesario lo podrías haber hecho alguna que otra vez para cosas que decís que realmente es necesario pero no constantemente y con prácticamente cada uno de los diálogos o cada vez que se presenta un personaje en X situación pero bueno eso creo que es algo que mucha gente se queja de en cuanto a este libro que encima después y esto me sorprendió completamente se sigue respetando se sigue respetando esto en la película casi nunca creo que nunca en mi vida había una película en donde todos los personajes de todos los personajes que se te presenta escuchás una vocecita así que dice los pensamientos de la persona ¿alguna vez pasó eso? ¿alguna vez viste eso? muy raro y extraño pero bueno cerremos con esto Dune la verdad es un muy buen libro 700 páginas esta es la edición de bolsillo es un muy buen libro el mundo si lo tenés que leer léelo por el mundo por el desarrollo y la construcción que Frank Herbert hizo de este mundo luego hay mucha gente que se queja de el personaje principal Paul Atreides y el arco argumentativo que él tiene y al principio no estaba de acuerdo con esto de tanta gente que piensa de manera negativa en cómo se desarrolla el arco de este personaje pero para los últimos tres capítulos es como que el personaje es otro entendés por qué pero es tan abrupto el cambio que hay que y además no terminás simpatizando y no te termina gustando el personaje que terminás viendo al final no sé si esto es algo que lo hizo a propósito el autor o es algo que que no se dio cuenta y no vio cuando escribió los últimos capítulos pero no sé eso quizás otro punto negativo para para el libro parece que lo llené de cosas y aspectos negativos pero no no la pasé no la pasé tan mal como parece la verdad me gustó si considero que quizás el último libro no es lo mejor y que tiene un final apresurado y y que se podría haber hecho bastante mejor pero bueno la verdad muchísimas gracias por haber estado del otro lado no pensé que iba a durar como 30 minutos este episodio hablando del libro de Dune pero bueno la verdad que muchísimas gracias si estás del otro lado escuchando y viendo este episodio en particular decime si si te gustó esto de que hable comentando algún libro que haya leído mis pensamientos obviamente siempre sin spoilers ahora automáticamente luego de haber terminado de leer Dune se me cayó una birome voy a empezar con este que es el primer libro de la primer trilogía de Brandon Sanderson de Mistborn este se llama El Imperio Final y hace mucho tenía ganas de leerlo he escuchado muchísimas cosas así que creo que también tendrá como 700 páginas más las películas y la serie que constantemente estoy viendo para traer opiniones a Nunca Se Hijo Peor voy a tardar una barbaridad en leer eso pero hágamelo saber si en algún momento quieren que haga un episodio luego de terminar de leer El Imperio Final el primer libro de la trilogía de Mistborn de Brandon Sanderson Díganme si quieren saber mi opinión con todo gusto me siento acá y les comento qué es lo que me pareció Muchísimas gracias por estar del otro lado nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio